Un estudio muy importante para la región ya que da cuenta de los casos de femicidio tanto en Chaco como en Corrientes y la verdad desde que está el pedido del observatorio a nivel nacional por parte de las que conformamos la campaña de emergencia en violencia sexual y doméstica es uno de los pocos estudios que en la región en realidad es el único que tomó los casos para poder contar a las mujeres que es lo que nos pasa y también nos pone al tanto de las gravísimas condiciones en las cuales en relación a los femicidios y a las condenas, pocas condenas que tenemos principalmente acá en Corrientes, se están dando. Hay unos datos interesantes que tienen que ver precisamente con la violencia de género y precisamente la cuestión de que se dan en los entornos más vulnerables. Sí, en cuanto a las condiciones económicas pero también una de las cuestiones que marcaban acá en relación a la región es la cuestión étnica, la mayoría son mujeres originarias. Otro dato también muy importante que nos revelaba el informe de las disertantes son las edades, más del 60% sobre todo en esta región son jóvenes de entre 18 y 35 años y en esto recordamos que incluso bajan esa edad acá en Corrientes tanto el caso de Irina López como el de Tamara Salazar que son jóvenes que han sido muertas en forma violenta y que son los últimos casos más renombrados aquí en la región. ¿Sirven este tipo de estudios? Sí, y la verdad valoramos y agradecemos el esfuerzo que han hecho de parte de las mujeres que han hecho este trabajo. Gracias.